¿Cómo están muchachos? Bienvenidos a un nuevo vídeo, soy Canario y espero que tengan un muy, pero que muy buen día. Como veis, ha empezado el torneito mundial, ya tenemos dos wins, he estado probando algún mazo y chicos, he creado un mazo que la verdad es una completa locura. Lo vais a ver en partida porque, ay, 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 lo que revienta este mazo, ya os digo yo que no tiene sentido. Les voy a traer dos mazitos, primero un mazo normal y otro, uno el cual podéis trolear a vuestros rivales de una manera muy heavy y les va a gustar un montón. Empezamos con el mazo mío, ¿vale? Es un mazo estilo Bridgepan. Sobre todo, cuidado con los mazos que muchos vienen con chozas y todo por el estilo, pero la furia aumenta mucho el potencial de todo lo que viene siendo Bridgepan, los élites, la bandida fantasma, ya los veréis en partida. Venenitos por si no salen con muchos spam, con muchos mazos de chozas, cosas por el estilo. El principito que siempre viene muy bien contra todos esos megacaballeros que seguro que nos vamos a encontrar, pero los élites también funcionan muy bien y el espíritu sanador que renta muchísimo y en este desafío es que la máquina voladora, es que la máquina es la MVP. Y con este mazo es que vamos a pegarle unos codazos a los rivales y reventarlos. Es que ya lo veréis porque es un pedazo de deck, chicos. Es que los arietes, es que no los pueden defender. La cantidad de vida que tiene el ariete no tiene ningún sentido en este desafío. Entonces nada, vamos a tirar por aquí la bandidita. Es que ya vamos a ir modo puerco, vamos a tirar esto y esto, y es que lo vamos a partir a la mitad del rival. O sea, es que el rival no va a saber ni por dónde le van a venir, chicos. Miren, miren. Es que es la hostia, bro. Lo siento, lo siento. Seguramente tendrán uno. ¡Arro, canario! Mira, mira el ariete. Defiéndelo, pibe. Suerte defendiéndolo. Es que no pueden, bro. Literal, es empezar la partida y hacerle boom, boom, boom. Porque es un mazo que ejerce mucha presión, ya sin lo de la furia. Con lo de la furia, chicos. Ay, mi madre. Yo es que me agarro la silla. Yo es que me agarro la silla. Es que no lo paran. O sea, es que no lo paran. Es que empieza... Dale con la gente al puente. Es que no lo paran, tío. O sea, os lo digo completamente en serio. Ejerce una presión tan, pero tan fuerte. Que es que te metes unas palizas. O sea, es que acabamos de empezar. Y ya le acabamos de hacer los torres, tío. Y es un mazo que encima es que no tienes ni que preocuparte por el posicionamiento. Tú tira todo al puente, bro. O sea, literalmente es un mazo de tíralo todo al puente. Que te viene un megacaballero. No pasa nada. Tenemos bandidita. Tenemos fantasmas. Tenemos bastantes cositas. Y sobre todo los élites. Los élites para parar al megacaballero, la verdad, son súper, pero súper buenos. Entonces, nada. Fantasma real. El rival, la verdad. Se está llevando una buena al pobrecito. Y tirando a unos élites, intenta tirarlo siempre encima del megacaballero, ¿vale? El globo, también te digo, lo vamos a parar con la mirada. Y algo mató. No sé qué fue lo que mató a mi espiritillo, la verdad. Pero bueno, nos hace torre por la parte de ahí. Igualmente ya le hemos hecho las torres. Le hemos presionado. Si alguno se pregunta y dice la típica de canario, pero ¿cómo defiendes un sabueso? A ver, hermanos. La pregunta no es cómo yo defiendo un sabueso, sino cómo él me defiende a mí. Son dos cosas diferentes. Entonces, nada. Vamos a esperar que el precipito pegue. No sé si le dará para megacaballero por la parte de ahí. Si le da igualmente. Ya ganamos la partida. Y es que el mazo es literalmente un deck para llegar al desafío y pasearte. O sea, pasearte y decirle a los rivales. Ey. Él hace la de Ronaldinho, chaval. Y ganar a todo el mundo. Es que me parece increíble el mazo. Os lo digo en serio. Así que nada. Vamos con una segunda partida. Ya lo veréis. Muchas veces puedes esperar a que el rival te ataque un poquito y luego tú contraatacar. Porque en estos desafíos la gente ataca muy a lo loco. Sobre todo el venenito sirve muy bien contra todo lo que vienen siendo los principitos. Porque a veces no tienes cómo matarlos y se te complica bastante. Ahí no veo tampoco tan rentable el hecho de tirar una habilidad. Por ejemplo, vienen con lanzarroca. Hermanito, hermanito. Para esto. Entonces presionas por la parte de allí. Como veis, va el ariete todo gigante eléctrico. ¿Qué es eso? Da igual. Tiramos esto al puente. Ahí está. Tiramos lo que vienen siendo esos élites al puente. Así conseguimos ir a doble torre. Que lleven gigante eléctrico. Muchas veces juego un poco. Pero sí es verdad que los élites defienden demasiado bien el gigante eléctrico. Y no tanto problema. Y muchas veces en este tipo de situaciones. Pues lo único que tienes que hacer es ir a doble torre y fuera. Ahora, tiramos un fantasmita para intentar apoyar lo que viene siendo esa bandida. Perfecto por la parte de ahí. Porque ese lanzarroca casi que lo vamos a matar. Y claro, tenemos tantas cartas de presión que al final... Mira, consigue sobrevivir. Súper bien. Tenemos tantas cartas de presión que al final... Vale. Tenemos tantas cartas de presión que al final mucho lanzarroca. Pero el lanzarroca se vuelve loco intentando parar absolutamente todo. Como veis, el cañón la verdad. Yo creo que fue para mi prima, sinceramente. Y muchas veces que te venga un principito, tú deja que utilice la habilidad. Tú no te preocupes. O bueno, ahí es que no la va a tirar. Porque es que nos tiró el barril de bárbaros. Lo cual, pues no entendí demasiado. Y los gigantes eléctricos en este desafío ya te digo yo que no te rentan demasiado. Ya que básicamente, por cierto, aprovechar las máquinas voladoras en este tipo de match. La hemos tirado muy poco. Pero la máquina voladora, os digo completamente en serio. Que es la auténtica MVP. Entonces, gigantes eléctricos en el medio. Que me parece un gigante eléctrico bastante malo, sinceramente. Porque no nos va a hacer mucho daño. Y aquí lo que vamos a hacer es ariete. ¿Vale? El ariete creo que está un poquito mal timeado. Pero yo creo que eso va a ayudar a que el ariete pegue a torre. No, no consigue pegar a torre. Pero para esos lanzarrocas, la respuesta es lo que viene siendo esa máquina voladora. Porque prácticamente no tiene como pararlo. Y tú, por ejemplo, puedes tirar una máquina voladora aquí. Y si el rival te tira principito, le mandas un élite. Y lo mandas para casita. Entonces, es lo que vamos a hacer ahora mismo. Vamos a tirar esto. Vamos a tirar élite por la parte de aquí. Nos tira la habilidad. No pasa nada. Vamos a intentar aprovechar esa habilidad para curarlos un poquito. Y ahora tirar esto. Tirar esto por si nos tira un lanzarrocas que no lo tira. Y acumulen máquinas voladoras, chicos. No lo paran. No paran tantas máquinas voladoras. Entonces, como veis, esa máquina voladora pega un montón de veces en torre. Y conseguimos la torre bastante fácilmente. Tiramos los élites. Y seguimos presionando. Importante. Que no se os olvide nunca. Jugad a doble línea. No os estampéis jugando a una línea sola. Porque el mazo de Bridgepan está muy caracterizado por jugar una línea y otra. No os enfoquéis demasiado en una. Porque si no, muchas partidas la perderéis. Intentar combinar una bandida en un lado. Un fantasma en otro. Un principito en una. Un principito en otro. Y así todo el rato. Pero como veis, pega unas reventadas, chicos. Pega unas reventadas. Ay, mi madre. Ay, mi madre. Los rivales van a sufrir contrasmasos de este tipo. Entonces, vamos a desmutarnos. Vamos a hacer un poquito de DM por la parte de aquí. Y nos tira un poquito. Sí, te tira un poquito o algo por el estilo. Mira, como hice antes. Presiona en el puente, chicos. O sea, que os preocupáis. Nada. Presionáis con élite es todo. No va a llegar el espiritillo. Da igual. Tenemos el principito por la parte de ahí. Que no lo tiramos en buen timing. Pero bueno. No pasa nada. Nos va a presionar lo que viene siendo por las dos líneas. ¿Vale? Esa. La línea de la derecha probablemente sea torre. Lo cual vamos a tirar simplemente una máquina voladora. Si os viene un poquito o algo por el estilo. Simplemente tirad lo que viene siendo ese principito. O incluso puedes tirar lo que vienen siendo esos élites. ¿Vale? Ahí le hemos leado un poco. Porque hemos temiado mal el hecho del principito. Entonces. Mira. La máquina voladora pegando por la parte de ahí. Aquí vamos a tirar una bandidita. Perfecto. La bandida para matar a eso. A lo mejor intenta protegerla con peca. Y justo cae el ariete. Pero no es el caso. Tira un mago eléctrico. Y ya estaría. Sobre todo. Intentar. Chicos. Intentar reservar los élites. Siempre. Para el ariete. ¿Vale? Entonces. Vamos a tirar unos bárbaros de élites divididos. Por si después. Tenía pensado tirarme. Lo que viene siendo ese. Ese ariete. Por la parte de la derecha. No puede. Porque lo tiramos a eso. Sé que dije. Que lo tenemos que tirar a la letra y tal. Pero es que en esa situación. Sí o sí. Tenemos que tirar esos élites. Porque si no. Nos hacía mucho daño. Perfecto. Tenemos ahí la máquina voladora pegando. Y a los arietes muchas veces simplemente tiramos una habilidad por la parte de aquí. Y los mandamos para casita. Entonces. La verdad. Mala. Bastante mala mía. El hecho de. A ver si no mata a la bandida. Y sí que consigue pegarle un buen golpe. Y aquí tiramos a un fantasmita. Mala mía. Porque calculé muy mal la habilidad del principito. Si no. El P.E.K.A. Lo hubiésemos defendido al 100%. Y no nos hubiese hecho ni torre ni nada. Y eso la verdad. Es buena puntada. Pero bueno. Ahora doble torre. Igualmente tampoco estamos tan mal. Así que. Así que no pasa nada. Vamos a tirar un arietito por la parte de aquí. Vamos a ver que es lo que hace. Si nos tira P.E.K.A. De la parte de atrás o algo. Simplemente presionamos con élites por el otro lado. También podemos hacer eso. O simplemente. Pues mira. Tiramos un venenito aquí. Es algo como para atacar un poquito. Y fuera. Entonces nada. Tiramos esto. Esto por la parte de acá. Y como les digo. Intentar aprovechar mucho esas máquinas voladoras. Porque va a ser lo que nos va a dar la partida a la larga. Entonces nada. Principito por la parte de aquí. Tiramos otra máquina voladora. Para que empiece a pegar a esa bandidita. Perfecto por la parte de aquí. Aquí tiramos bandida. El rival se está reservando mucho. Como el hecho de tirar el P.E.K.K.A. Como veis. Ya lo tira. Pero se lo estaba reservando bastante. Aquí vamos a utilizar una habilidad. Y con la misma vamos a utilizar lo que viene siendo esa máquina voladora. Fijaros como el principito pega lo que viene siendo ese P.E.K.A. Es que les pega a unas hostias que flipa. Y aquí viene nuestro momento de ganar la partida. El momento en el que el rival nos tira el ariete. Ahí son donde nosotros tenemos que actuar. Miren un combo bastante bueno. Tiráis el ariete y con la misma principito justo delante. Para que el ariete lo encuje. Y luego tiras una habilidad que casi que llegue a la torre. O sea. Esa jugada me parece una completa locura. Y como veis estamos generando muchísimo pero muchísimo daño. Miren el principito como pega por la parte de ahí. Y ahora seguimos presionando. O sea no nos paramos. Tiramos esto. Tiramos esto otro. Tiramos lo que viene siendo un espiritillo. Y no dejamos al rival de esperar una vez. Nos dejó una abertura como dije yo. Con lo del ariete a presionarle a tope. Y si hubiésemos calculado bien el principito al principio. No nos hubiese hecho nada de daño. Y luego tenemos el mazo troll. Ay mi madre impartió una locura. Si no queréis jugarlo con espejo. También se puede jugar con lo que viene siendo brujita nocturna. Vale. Pero aquí priorizamos mucho más a full. Lo que viene siendo el golem de elixir. Curanderas. Y ese dragón eléctrico. Es una completa locura. Es que os lo voy a enseñar en partida. Porque es que vais a flipar la cuestión. Intentar colocar la cantidad de recolectores que podáis. Si es 1-1. Si es 2-2. Los que se puedan. Pero una vez recolectéis elixir. Porque encima pega como mucho más rápido los recolectores. Es que vais a flipar. Primero tiramos esto para defender un poquito. Y ya luego como que tiramos los recolectores. Porque empiezan a generar demasiado demasiado elixir. Entonces nada. Vamos a tirar esto por la parte de aquí. Tiramos por acá. Lo que viene siendo una habilidad. A ver si logramos proteger algo. Perfecto. Tenemos el principito por la parte de ahí. Ahora le va a pegar a lo que viene siendo el chispitas. Y ahora es donde nosotros tenemos que empezar a tirar recolectores. Y a generar una cantidad de elixir. Absurda. Tiramos el primer recolector. Vamos a ver si nos puede dar para tirar un espejito. Si no nos da para tirar el espejo. Pues no pasa absolutamente nada. Pero nosotros lo tiramos. Y ya sabéis que los recolectores y eso. Pues generan más elixir. Entonces vamos a tirar un espíritu por la parte de aquí. Tiramos la curandera. Estaría muy guay que la curandera pegase justo al caer. ¿Verdad? Creo que sería algo bastante, bastante guapo. Eh... El rollo que le pega a los bats y todo eso. Pero bueno. Soñar es gratis. Como quien dice. Vamos a esperar. No vamos a tirar nada. Y lo que vamos a hacer va a ser tirar un principito. Y ahora vamos a tirar un recolector. Y luego vamos a intentar tirar otro recolector más. ¿Vale? Entonces dejamos que el principito vaya por la parte de ahí. Así vamos a lograr acumular muchísimo. Y vamos a tirar lo que viene siendo una habilidad por la parte de aquí. Buena habilidad que tiramos. Con matar al chispitas. Como que ya tenemos. Y así. Claro. Hacemos una habilidad. Igualmente tenemos recolector. Para empezar los buenos. Ahora empieza lo gracioso de la partida. Mira. Tenemos una curandera. Vaya a ver. Tenemos una curandera. Tenemos un dragón. Da igual que nos haga torre. Ya os lo digo desde ya. Da exactamente igual que nos haga torre. Es más. Yo voy a tirar esto por la parte de aquí. Tiene furia también. La verdad. Un poquito troleso. Y miren esto. Tiramos. Golendelixir. Tiramos. Curandera. Tiramos. Otra. Ahora vamos a tirar. Bueno. No creo que sea buena idea tirar otra curandera. Es mejor tirar esto. Pero mirad todo lo que vamos a acumular. Esto es un mazo. Pues para trolear un poquito. Sirve mucho en el desafío. Tampoco vais a llegar al top mundial. Pero empezáis a ciclar recolectores. Luego empezáis a ciclar curanderas. Y esto se convierte en un. Ah no. Vamos. En una batalla. Se convierte en una batalla. La verdad. Bastante graciosa. Pero lo que decía. Vamos con la última partida del vídeo. Vamos a probar. Que tal. Entonces. Vamos a tirar lo que viene siendo. Tornadito. Por la parte de aquí. Para activar lo que viene siendo la torre. Perfecto. Vamos a tirar un golendelixir. Y vamos a empezar a acumular. Desde la parte de detrás. Ya sé que no tenemos lo que viene siendo un recolector activo. Pero igualmente en el por uno. Puedes hacer puses de estos. Y literalmente ganar a la primera. Entonces. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tirar dos curanderas. Por la parte de aquí. Vamos a tirar un principito. Y espero que no tenga cohetes. Porque si no. La situación va a ser un poquito graciosa. Lo que sí. Vamos a tirar eso por la parte de allí. Las curanderas curan muchísimo. Pero muchísimo. Aquí vamos a tirar una habilidad. Nos consigue salir la habilidad. Las curanderas. Todavía seguían curando. ¿Cómo resisten esas curanderas? Chaval. Vale. Esperamos un poquitito. Tiramos curandera por la parte de aquí. Aquí tiramos dragón eléctrico. Que buah. Este dragón eléctrico. Ya os digo yo. Que acaba de venir súper bien. Y nos acaba de salvar media partida. Ahí nos creo. Creo que nos consigue hacer. No. No nos consigue hacer torre ni de. No. No nos consigue hacer torre ni de. Broma. Así que nada. Tiramos un recolector. Dejamos que nos haga la torre por la parte de ahí. Nos da exactamente igual. Y ahora intentamos acumular otra vez por el otro lado. O incluso. Podemos llegar a dejar tirar otro recolector. Que luego tenemos dos recolectores en el campo. Tenemos. Uy. Espera. Espera. No. La verdad. Viniendo una horda de esbirros. Yo creo que no es demasiado buena idea. La verdad. Entonces. Vamos a tirar curandera. Vamos a tirar lo que viene siendo aquí. El dragoncito eléctrico. Y vamos a hacer un push bueno. Con su principito. Con su espíritu sanador también. Entonces. Principito por la parte de aquí. Vamos a tirar por aquí. Lo que viene siendo esto. Para que el dragón eléctrico. Empieza a pegar a todos. Y la curandera empieza a pegar. Y ya. Llegaros a esta situación. Yo creo que el rival está un poquitito jodido. Tiramos otro espíritu para curar más. Tiramos esto para pegar más. El rival no se empieza a llamar gallina. Así que. Nada. Conseguimos probablemente ganar la partida por la parte de aquí. Entonces nada. Tiramos tornado. Y como les digo. Es un mazo que tampoco vas a llegar a 80.000 victorias. Pero por lo menos por divertirte un rato. Jugar un par de partidas. Y trolear y hacer BM. La verdad viene bastante bien. Así que nada chicos. Espero que os guste el vídeo. Les dejo los dos masitos en los comentarios. Espero que les vaya muy bien. Y un abrazo. Y muchas gracias por el apoyo. Les quiero un montón. Y nos vemos en la próxima. Adiós.